Jamás he amenazado a nadie detrás de cámaras, jamás. A mí sí. ¿Cuándo te amenazas? Iban dos veces que me amenazas y nada más a mí. ¿Cuándo? ¿Tienes pruebas? También. A Jessica le habías dicho que si necesitaba algún paro para hacerle algo mal a otra persona, tú tenías con quién. De la cual pues espero salir bien, pero sí me da miedo. El caso es que... quiero decirles que aprovechen cada instante. ...propietarios de Jessica, en donde él actuaba como su jefe de seguridad en todos los consocios que dependen de esa empresa común. O sea, uno también tiene miedo. A mí ya ahorita me dijeron que le pagaron a alguien para mandarme a hacer algo. Si a mí me pasa algo, no, yo voy a decir, si a mí me pasa algo, corre en tu cuenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de esta nueva detención por parte de otra integrante del programa Enamorándonos de Tiva Azteca, que ha sido señalado desde hace mucho tiempo por refugir como una especie de tapadera o cortina para precisamente ocultar los delitos que comete Salinas Pliego a través de sus diversos programas en Tiva Azteca. Pues resulta que este programa era, de alguna manera, para nutrir el catálogo de Tiva Azteca, también para lavar dinero, por supuesto, también para darle trabajo a integrantes de Tepito y otras situaciones bastante irregulares. Ahora que cayó esta tipa, que era novia de uno de los integrantes de Tepito, bueno, pues ella podría dar información bastante precisa acerca de Salinas Pliego y los negocios que tiene con la mafia y para lo cual pone a su disposición los programas de Tiva Azteca. Un caso que vuelve a estar en la polémica. Apenas ayer les había yo hablado del catálogo de Televisa, que habían denunciado hace tiempo y que forma parte de un libro y que varios actores, cantantes y conductores han confirmado su existencia. Y en ese sentido, hablábamos de La Fontaine, un exintegrante de Timbiriche y de Garibaldi, que fue vetado de Televisa después de confirmarlo en el catálogo, encuentra refugio en Tiva Azteca y también lo sacan de ahí, presuntamente también por haber revelado o saber información, o haberse enterado de que en Azteca también existe otro catálogo. Lo habían a él contratado para vengar a Alegría y después parece que salió de manera intempestiva. Vamos a ver precisamente quién ahora es el que cayó. Ahora es una que se hace llamar Gaby Castillo, participante de Enamorándonos, quien fue detenida en Ciudad de México y vinculada con la Unión Tepito. Ella habría estado también en una relación sentimental con el Lunares, que ustedes saben que ya también está detenido. Y según el reporte de un periodista, fue detenida en posesión de mercancía, junto a un hombre que es identificado como su novio. El reporte indica que la detención de Gaby Castillo fue llevada a cabo por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y además era vinculada a diferentes casos de robo de autos de lujo. Al respecto, se apunta que la participante de este programa, que era producido y transmitido por TV Azteca, fue detenida junto a un sujeto que es señalado como un defraudador. La información expone que el sujeto que fue detenido forma parte de la familia Soto, la cual es ubicada por robar autos de lujo con cheques sin fondo. Y aparte, bueno, aquí lo que ya habíamos comentado acerca de su relación con el Lunares, quien ya fue detenido y toda esta cuestión, ¿no? Ahora bien, ella no es la única. Ya han habido muchos casos donde los participantes de este programa han sido ligados a este mismo grupo delincuencial. Curiosamente, el programa fue cancelado hace ya un tiempo, hace como dos años, acerca de este cancelamiento. Supuestamente, por la pandemia, fue cancelado, pero jamás volvió al aire. Nunca más volvió al aire. Y se habla que para tratar de esperar a que se apaciguaran los ánimos, de que se apaciguaran los escándalos, pues por eso esperaron, pero ya nunca regresó al aire, pero fue un muy buen pretexto para poderlo cancelar, ¿sí? Vamos a ver, en pocas palabras, quiénes han sido los que se han liquidado. Varios integrantes han sido asesinados e incluso, algunas de las amorosas de Enamorándonos, han sido relacionadas con grupos criminales. A pesar de varios crímenes e incluso asesinatos contra varios de sus participantes, el reality Enamorándonos, de TV Azteca, está por estrenar su nueva temporada. Este es un recuento de algunas personas que han sido relacionadas con grupos criminales o que han sido asesinados en condiciones poco claras y que han pertenecido al programa Como Amorosos. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un preámbulo de todos que no es la primera, que se le detiene o que liquidan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este programa? Bueno, pues resulta que ya han denunciado en muchas ocasiones el vínculo entre este grupo y Enamorándonos. De acuerdo con el Sol de Puebla, el Betito, líder de la Unión, habría lavado dinero para el programa de TV Azteca y Acapulco y Sor de Multimedios, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que reclutan a gente de ahí o el grupo se las manda a TV Azteca para tener gente de dónde sacar dinero o gente de dónde estar pues echando mano para los programas y obviamente a cambio de que le ayuden a lavar dinero, ¿sí? Y esto lo dijo El Betito testificó haber lavado dinero para los programas mencionados así como haber patrocinado la aparición de varios y varias modelos a los programas. Todo esto según con el conocimiento de Ricardo Serinas Pliego, dueño de TV Azteca, ¿sí? O sea, no es cosa de que hay pues un caso aislado, ¿no? Que puede ocurrir Ah, bueno, era participante y fue el único al que se escabechan, ¿no? Pero hay varios son muchos los casos, ¿sí? Entonces aquí están más vínculos en Francia el cantante y también vendedora así es la vida de Gaby Castillo enamorándonos Ella presumía pues muchas autos de lujo presumía también operaciones, ¿sí? También presumía bolsas caras Es una mujer que sabía de los atributos que tenía pues se consideraba con cuerpazo cara y una cabellera digna de envidiar con esa seguridad no le importaba humillar a nadie en la pantalla chica Entonces ahí vemos sus diferentes fotos donde pues ella presumía de su vida de lujo Aquí está bolsas, botas Luis Vuitton que ustedes saben que al ser una marca muy exclusiva pues son bastante caras esas botas y todo lo que tiene que ver con esa marca Entonces prácticamente se vendían pues muy caro, ¿no? Se vendían muy caro y bueno, pues obviamente estaban a disposición de ejecutivos y de que quisiera pagar por una noche ¿no? Ya veíamos que Televisa pues llegaban hasta pagar hasta un millón de pesos por algún artista y dos si se trataba de alguien de talla internacional ¿sí? Entonces ha habido muchas acusaciones Acapulco de Sor el oscuro nexo ante la televisión mexicana y el crimen ¿sí? O sea, no es el único que sacó este tipo de cosas Ahora bien ya en muchas ocasiones se había comprobado los vínculos de ser un despliego con empresas ligadas a casos de corrupción Por ejemplo se benefició con la compra sobre el precio de petróleos mexicanos sobre la empresa de fertilizantes o sea con el caso Lozoya y chequen ustedes también le robó al pueblo de México porque dice aquí está chequenme ya que a pesar de ser uno de los hombres más ricos de México porque su fortuna rebasa los 17 mil millones de dólares vamos a hacerlo un poco más grande para que todos podamos ver aparece como el millonario número 37 del mundo o sea del mundo entonces no es entendible como una persona tan rica puede ser tan mezquina y poca ética porque este empresario siempre busca la forma de crear fundaciones de dudosa integridad para evadir impuestos como el teletón no por nada este eminente empresario le debe al fisco más de 36 mil millones de pesos de las cuales ya perdió en la corte el pago de 18 mil millones de pesos pero ¿quién era Ricardo Salinas Diego en los 90? pues era un empleado de Electra donde trabajó desde 192 81 como director de importaciones y en 1987 se convirtió en el director general de Electra pero su destino cambió drásticamente cuando en los 90 su abuelo le heredó las compañías que tenía como son Salinas y Rocha y Electra cabe destacar que dentro de los deudores del Fubaproa aparece Salinas y Rocha con una cantidad de dos mil millones de pesos entonces no es entendible que una persona que deuda 3 mil millones de pesos bueno casi 3 mil millones de pesos ahora tengo una fortuna de 17 mil millones de dólares a menos que sea un defraudador o que le regalen los negocios sin poner un peso como fue en el caso de la televisora de Inevisión en donde el propio Raúl Salinas de Gortari le prestó 60 mil dólares para cubrir el anticipo de la compra de la televisora ya que Raúl Salinas le urgía lavar ese dinero de la delincuencia y no hay que olvidar como se hizo la TV Azteca enviando un comando al canal y apropiándoselo a la mala también entonces vemos esta participación en un programa de Enamorándonos donde ahí se acusan de haber recibido diferentes advertencias de vida entre los concursantes prácticamente es que yo siempre me he aguantado que me digan que mi cámana y que soy no sé qué y que hago y que eso hago siempre lo he aguantado y creo que realmente no me interesa porque yo sé lo que soy y no me importa pero que te acusen de un delito es algo más grave porque puede que suceda ese delito y entonces como ya te están acusando a ti pues puede ser muy grave entonces de hecho aquí a mis compañeros pues yo quiero preguntarles si algún día los he amenazado de hacerles algo malo la mitómana ya vieron quién es yo jamás he amenazado a nadie detrás de cámaras jamás a mí sí iban dos veces que me amenazan y no nada más a mí ¿cuándo? ¿tienes pruebas? también a Jessica le habías dicho que si necesitaba algún paro para hacerle algo malo a otra persona tú tenías con quién ¿sí o no? ¿te vas a seguir? Jessica la acusación es muy fuerte pues ahí empiezan las acusaciones los dimes y directos Rosa no sé qué a ver cómo nos toca y no sé cuánto pues sí yo la voy a defender si la están golpeando y tú te la pasas diciendo de que tus amigos de que acá o sea uno también tiene miedo a mí ya ahorita me dijeron que le pagaron a alguien para mandarme a hacer algo si a mí me pasa algo no yo voy a decir si a mí me pasa algo corre en tu cuenta y de Rosa y vean cómo van vestidas todas como buchonas literalmente entonces también está este otro integrante de Enamorándonos que acabó muy mal en el hospital no les puedo mostrar su cara porque sí está todo amoratado pero sí pues al menos ahí se alcanza a ver el collarín que tienen abatado hospital y están a punto de operar eso por eso no me da miedo lo que me da miedo es una comarance en la cabeza de la cual pues espero salir bien pero sí me da miedo el caso es que quiero decirles que aprovechen cada instante entonces acaba muy mal este este muchacho pero también quiero que vean eh quien era protegido de de grupos Salinas y Salinas Pliego Cárdenas Palomino y bueno a este señor a Luis Salinas Palomino fue protegido o es todavía hasta el momento de su detención protegido por grupos Salinas eh propietarios de de Azteca en donde él actuaba como su jefe de seguridad en todos los consorcios que eh que dependen de esa empresa como Electra eh Banco Azteca las televisoras etcétera eh ahí habría habría que ver si hay algún si se detecta algún vínculo posterior en cuanto a a su relación con el grupo Salinas y este y el otro punto que pues ahí está eh más claro ni el agua este señor está metido en los actos de corrupción más grandes de México en el Fobaproa en el caso de Genaro García Lune Cárdenas Palomino en la delincuencia organizada lavaro de dinero la corrupción de Salinas de Gortari o sea es increíble todo lo que ha hecho este señor con su con su poder que tiene pero aparte que en vivo en los programas los usa para ponerlos a disposición de la delincuencia o sea eso es bastante grave pero bueno vamos a ver en qué termina todo esto mientras tanto llego al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona y nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre gracias Gracias por ver el video.